Hoy tenemos aquí también con nosotros a Iván Erzo. No, no, no. El río, la plaza, la hora, la ciudad, el colchón y los minutos que te recuerdo. De ti me quedan cinco vales por un beso, besos que juraban viajes de los cuales en solo dos, en menos tres mes uno haremos y si hoy no reconocemos, yo doy las gracias, tú la espalda y adiós. París no será la ciudad del amor y mientras vivas en Madrid, ni las agujas darán media vuelta al reloj y en Londres tal vez no llora y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti. Puede que te acuerdes de mí, así que vuela, vuela, vuela alto. Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto hoy. De verdad no has imaginado ese lugar, donde nada ni nadie nos tenga cerca. París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid, ni las agujas darán media vuelta al reloj y en Londres tal vez no llora y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti. Puede que te acuerdes de mí, ahí. Así que vuela, 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 vuela. Cierra, no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca